Aquí está, el combo extremo Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más me dijo vendría con el alba Y no volvió, desapareció, de pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma Desangrándose y no le importó buscar doctor o alguna curación Para que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré Pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió El combo extremo Ya está de vuelta Daniel Castiblanco Daniel Castiblanco Con aprecio Oliver Mix Diseñador gráfico Adiós Adiós Hoy he escrito tu nombre más de un millón de veces en la pared Y pinté en el fondo dos corazones Y al mirarlo recuerdo tus amores Como te olvido, como te olvido Yo manché con llanto Yo manché con llanto sus alegrías Dibuqué la tristeza en su cara tan linda Y la dejé en el olvido En un mediodía Destruí la ilusión que en ella había En las noches me sueño verla conmigo Que me abraza, me besa, que ella es mi abrigo Y despierto llorando como un niño Al darme cuenta que no está conmigo Pero ella no está Dime dónde está Dios ayúdame a encontrarla que no puedo más Pero ella no está Dime dónde está Dios ayúdame a encontrarla que no puedo más Solo tú que sabes Dime dónde estás Pero ella no está Dime dónde está Dios ayúdame a encontrarla que no puedo más Pero ella no está Dime dónde está Y Dios ayúdame a encontrarla que no puedo más No puedo más Siento que se va mi vida Que se va mi vida cuando pienso en ti Me siento morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia me afalta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres También sospecho muchas cosas de ti Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento morir Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento morir Siento que cuando te llamo Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Que tal vez me diga Que andas ocupada y que no puedes pasar Dime Dime por qué me rechazas Si te he demostrado Que tú eres mi amor Siempre lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero salvarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero salvarte hasta el final El combo Extremo Juan de Dios y yo el último En Marinas DJ Oliver Mez Raúl Lozano En Cala Fui Gilberto Jiménez Taborda Igual Carlos Sierra ¡Ay hombre! Y no trates de ofenderte Porque llegué a desconfiarte en ti En que de la soledad me obliga a hacerlo así, es que yo siento perderte, cuando más quiero saber de ti y si te vas de mi vida para que vivir, ahora si entiendes porque te reclamo y el motivo porque me siento mal, que coincidencia cada vez que te llamo tu no contestas me dicen que no estas, que coincidencia cada vez que te llamo tu no contestas me dicen que no estas, siento que cuando te llamo mandas a tu hermana que vaya a contestar, para que tal vez me digan que andas ocupada y que no puedes pasar, si porque me rechazas si te he demostrado que tu eres mi amor, lastima perderte porque ningún hombre te quiere como yo el con extremo que me encanta Medina y Andrés Felipe Sala de Barranquilla DJ Oliver Mix Yo se que tu, todavia no quieres brindarme un beso porque aun, de mi no te has enamorado por temor Y yo a ti, te aconsejo que vivamos nuestro mundo corazón ignorando siempre el odio y el rencor Si tú no quieres, que se den cuenta Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mía y que tuyo soy yo No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrás hecho ni caricias Solo besos con amor Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrás hecho ni caricias Solo besos con amor